En un emotivo acto conmemorativo del Día Nacional del Medio Ambiente, la ilustre Municipalidad de San Javier se destacó al enunciar su exitoso adjudicación del Fondo para el Reciclaje otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente. Esta celebración fue marcada por la inauguración de la segunda Feria Ambiental, encabezada por la Ceremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Daniela de la Jara, y el alcalde de San Javier, Jorge Silva. Eso es lo que queremos llamar la atención en este Día Nacional del Medio Ambiente, lo que son el futuro, los niños, los jóvenes que estén participando, conociendo y entregando experiencias, como también haciéndose cargo de alguna forma también de cuidar el medio ambiente, el reciclaje, todo lo que este municipio y la administración que presido estamos haciendo. Junto a la Ceremi hemos recorrido los stands, hemos conocido la innovación que tienen los estudiantes, la creatividad científica para poder mantener lo que es reciclado, para tener lo que es la productividad de los hipoenergénicos, es decir, creo que estamos haciendo una buena tarea, una bonita tarea entre lo público-privado, las escuelas, el municipio, y por supuesto que hemos participado también en tener hasta los niveles internacionales de ir mostrando lo que estamos haciendo en la comuna. Durante este evento significativo, la Autoridad Medio Ambiental Regional compartió la buena nueva acerca del Fondo para el Reciclaje, que asciende a 11 billones de pesos destinados a la implementación de un proyecto de reciclaje de residuos orgánicos domiciliarios. Este proyecto revolucionario incluye la entrega de kits de compostaje que contienen verbicomposteras, núcleos de lombrices y material educativo, dirigido a las familias de la comuna de San Javier. La verdad es que nosotros estamos ahí, no lo hemos anunciado oficialmente, pero sí estamos participando constantemente en tener nuevas innovaciones, nuevos proyectos, y en los cuales también con las certificaciones ambientales que hoy día tenemos hasta la tercera excelencia, espero que nos vaya bien. Tenemos lo que es el móvil de reciclaje que está recorriendo la comuna, en fin. Creo yo que vamos ahora a conocer prontamente, nos hemos ganado un proyecto también de 11 millones de pesos, en fin. Creo que la tarea aquí es grande, porque el medio ambiente hoy día es la primera prioridad. Se nos viene esta primavera muy complicada por los ministerios forestales, ojalá que no exista eso. Estamos capacitando a la gente, estamos haciendo algunas instrucciones también a lo que es la gente del secano, la gente del campo, para que podamos tener una comuna fuera de esta situación y poder conservar el medio ambiente, que es lo que más nos preocupa. La Municipalidad de San Javier está inmersa en un importante proyecto de cooperación chileno-alemana, en colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente. Este proyecto se centra en la implementación de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos a nivel mundial, con el objetivo primordial de desarrollar planes de acción que mejoren la gestión de residuos orgánicos. Este logro representa un paso adelante en la realización de acciones acordadas en un trabajo conjunto previo, consolidando así un compromiso efectivo con el cuidado y preservación del medio ambiente en la comuna de San Javier.